Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Hoy es jueves y qué es lo que sucede en la huella del crimen. Nosotros realizamos un especial y en este programa de sucesos, este programa centrado en el análisis social, político y humano de la crónica negra en nuestro país, hemos reflexionado sobre los falsos culpables, es decir, nos dio por darle vuelta sobre qué sucede en una persona en la vida de un ser humano cuando son acusados de un delito que no han cometido. Y hoy, créanme, tenemos de todo, desde quienes se suicidan a quienes les ejecutan siendo inocentes. Y vamos a arrancar con un nombre, Rafael Riccardi. Murió, murió en unas tremendas circunstancias después de haber pasado 13 años en la cárcel. Era un preso inocente y en 2008 un análisis de ADN demostró que el verdadero violador era otra persona. Y un hombre liberado tras pasar 48 años en la cárcel de Estados Unidos por un asesinato que no cometió. Una jueza de Oklahoma exónero a un hombre que estuvo preso durante casi 50 años, imagínense por favor, 50 años, acusado de asesinato en la que se supone la sentencia injusta más larga que se haya conocido en Estados Unidos. Y José Antonio Valdivieso ha pasado 9 años en prisión siendo inocentes. Solamente uno de los casos que vamos a tratar en el día de hoy, donde más de una década muchas personas se han encontrado entre rejas. Y sale de la cárcel un preso recluido 13 años por una violación que no cometió. Les hablo de Dolores Vázquez, la víctima de un error judicial que ha dado en España para diferentes programas de televisión y desde luego más de una serie. La opinión pública acusó muy injustamente a una inocente. Dolores Vázquez fue una mujer acribillada directamente por la opinión pública de este país en uno de los crímenes más mediáticos que recordamos. Y absuelto el presunto violador del ascensor. Se pasó 10 meses en la cárcel. No sé, si ustedes recuerdan este suceso, el violador del ascensor en Madrid. La verdad es que cuando se dieron cuenta de que estaba pagando un inocente, lejos de sentir pena o compasión por él, lo que se provocó es un follón de Padrimo y Señor Mío porque la gente se moría de miedo en Madrid. Corrían los años 80 cuando quedó absuelto este presunto violador del ascensor. Dos jueces dictaminaron que Raúl, un chaval de 17 meses, no era el violador del ascensor. Joaquín José Martínez, el español que consiguió salir del corredor de la muerte, relató este hombre que los vigilantes les levantaban de madrugada para asustarles con la ejecución. ¿Pueden imaginarlo? El español fue declarado inocente tras pasar, ojo, tres años en el corredor de la muerte de Estados Unidos. El peor error judicial de la historia británica en la que se condenó a 736 inocentes. Miren, este caso, este suceso, créanme, es de Aurora Boleal. La oficina de correos del Reino Unido, una compañía de buena reputación y querida por los británicos, destruyó las vidas de cientos de personas al crear una pesadilla verdaderamente kafkiana que hoy vamos a compartir en el programa. Y ha absuelto el abogado Urenzano, condenado por dos atracos en Noia. La sentencia dice que las identificaciones fotográficas se hicieron sin la exigible pulcritud sobre identificaciones de fotografías. Vamos a hablar mucho en este programa. José Manuel Rodríguez estaba acusado de asaltar, fíjense, la misma sucursal bancaria en 20 días. El error de Carlos, cuando Texas ejecuta a un inocente. Esta trágica historia comienza el 4 de febrero de 1983, cuando Wanda López, una pobre madre soltera hispana, fue apuñalada hasta la muerte con un cuchillo de caza mientras trabajaba en la tienda de una gasolinera de la localiza tejana de Corpus Christi. Ejercicio de empatía. Falsos, culpables. Cuidado, ojo con la justicia. Buenas noches, bienvenidos a todos. Y para este especial que juzgamos enormemente potente, hoy contamos con una mesa de lujo. Empiezo por mi siniestra, Javier Rodrigo, ya saben, él es licenciado en ciencias policiales y para nosotros, para el grupo Distrito Televisión, es desde hace apenas unos meses parte integrante de esta casa con sus magníficas entrevistas en distrito. Bienvenido. Muy buenas noches, María José. ¿Qué pasa? ¿Te ha impactado la presentación? Pues sí, la verdad es que no me acabo de acostumbrar. A pesar de que los resultados son muy buenos, por lo menos es lo que me dicen. Pero sí, estamos muy contentos y con las entrevistas que vienen a partir del sábado que viene a las 10 de la noche, muchísimo más. Pues fenomenal y yo tengo que mandar desde aquí mis saludos con afecto a la mamá de Javier Rodrigo que me manda galletas de Asturias. Buenísimas. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, querido Fernando Fanigo? Pues muy buenas noches, María José. Pues fenomenal aquí entre este personal que es inigualable e incomparable, pues fenomenal. Ya saben que Fernando es abogado especializado en responsabilidad civil y además compañero también en las ondas. Estoy rodeada, como ven, de personas muy abezadas en contar historias, en contar cosas. Él está al frente del Quitamiedos, un programa estupendo de radio intercontinental, en la radio sala de toda la vida. ¿Cómo estás, Armando? ¿Cómo estás, Armando Pérez? Muy buenas noches, María José. Pues muy bien. Y lo mismo que mis compañeros, encantado de estar aquí con vosotros. Y para mí es un placer y lo digo de verdad. O sea, yo cuando me dicen que tengo que venir, para mí digo, ¿quién vendrá hoy? A ver, a ver, ¿cómo nos lo vamos a pasar? Y para mí es un placer. Para nosotros es un honor tenerte aquí puestos a saludar, pues yo siempre saludo a la esposa de nuestro querido Armando Pérez, que es una gran seguidora de este programa y además comenta estilismos. Así que, un saludo desde aquí. Tremendo. Falso culpable. Antes de empezar, os habéis puesto en la piel de alguien que se puede pasar casi medio siglo en una cárcel, acusado de un delito que no ha cometido. Si me permiten, yo es que me he imbuido mucho en estos casos de hoy. Y de pronto me preguntaba a mí misma, ¿tú no terminarías creyendo que efectivamente cometiste ese asesinato? No es una pregunta que me he hecho en voz alta y que hoy no puedo evitar dejar encima de la mesa. Después de casi 50 años, uno no piensa que ha cometido ese crimen, ese delito. Yo creo que es morir en vida. Es morir en vida porque es una sensación, debe ser una sensación lógicamente tan absolutamente especial y agónica ya no solo para el propio cuerpo, sino para la propia mente. Yo creo que parte fallece. Es decir, cuando te ves tan solamente dejado de la mano del Santísimo, abocado a una sentencia que no es justa. 50 años. Ese es uno de los casos más escalofriantes que traemos. Bueno, o que te ejecuten, ojo, o que te ejecuten, siendo inocente. Yo no, 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 bueno, me he puesto como se puede poner cualquier persona, pero mi experiencia, si me la permites, por supuesto. Él es abogado, que yo no sé si lo he dicho, es abogado y además es que creo que al final. Y lleva penal. Es abogado, lleva penal y además tiene también un programa en la radio, que ya es un programa de cano que es legales en las ondas. Sí, y además estos temas sí que los tocamos mucho porque pasan más, no con 50 años, pero pasan más de lo que la gente se cree. Sí. Sí, sí. Y sobre todo en preventiva, meter en preventiva a gente que luego has llegado tú y lo has sacado. Porque lo que yo quería decir es que es verdad que 50 años yo no lo sé, pero yo sí que he visto... Traemos un caso. Sí, 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 pero yo no lo he vivido. Que no lo has vivido tú. No, yo no lo he vivido, pero sí he vivido gente que se ha estado uno o dos y los hemos sacado. Y he vivido gente que en preventiva, no hace mucho además, tuve un caso de un delito contra la salud pública, que yo no lo suelo llevar, no me gusta, que a los dos meses le sacamos porque no había prueba. Ya sé que no son 50 años. No, no, pero me parece tremendo. Un solo día. Qué dolor. Yo que voy a las prisiones y que voy en el lado de los buenos, cuando se cierra la puerta te acojona. Así que imaginaros dos días ahí. Y desde las ciencias policiales, ¿qué tiene que decir Javier Rodrigo? Bueno, por no ser la situación de una persona que ha estado 50 años en la cárcel sabiendo que no has hecho nada, bueno, fueron 48 años. Hombre, ahora se pone tiquismiquis entre 48 y 50. Es tremendo, es tremendo. Esa persona evidentemente tiene que tener una capacidad de resistencia psicológica, emocional, incluso religiosa o espiritual. Religiosa, sí. Porque es que si no es imposible. No se entiende. O sea, sería imposible. Y máximo en las condiciones en las que estaban, en la época en la que ha sido, ojo. Estamos hablando de Estados Unidos, donde las cárceles no es como aquí, que tienen pádel y tienen piscina climatizada y tienen Canal Plus y todas estas cosas. Yo estoy pensando en irme este verano. No. Me ahorro las vacaciones, saco material para el programa. Estoy dando vueltas, ¿eh? Me sale barato. Tiene comida de dios. Estoy a cuerpo de reina. Insisto. Y sobre todo, para mí, que soy una obsesiva de mi profesión, pues, además, me preparo allí casos, traigo ejemplos, testimonios, colaboradores. Yo creo que sale a cuenta, sí. Perdónen la broma. Pero yo creo que esto, evidentemente, que son casos, aunque no estoy muy de acuerdo con Armando y mira que casi siempre lo suelo estar, no es tantos casos como parece. Pero en cuanto a sentencias judiciales, porque luego si queréis que tengo información, vamos a hablar de datos de Europa, de Estados Unidos, en fin, de lo que son las sentencias, números oficiales, de sentencias que se han demostrado que son errones. Injustificadas, además, muchas de ellas. Pero yo creo que hay otra parte que está ocurriendo todos los días, que ahí sí que estoy de acuerdo con Armando, todos los días, que es la cantidad de personas que muchas veces están siendo privadas de libertad de ambulatorio, que es estar detenido o en prisión preventiva, que luego se demuestra que no tiene ninguna credibilidad. ¿Y qué pasa ahí? Porque muchos de ustedes se preguntarán qué sucede cuando de pronto alguien está de manera preventiva en la cárcel, pasa X tiempo, yo no sé cuánto tiempo pueden estar. Cuánto años. Ya sabía yo que nos iban a dar el dato. Son cuatro años lo máximo. El dato, bueno, pero vamos a imaginar que estás cuatro años, paralizas tu vida, naturalmente calumnia, calumnia, que algo queda, decía el gran Molière. ¿Quién paga eso? ¡Ay, no! ¡Qué es inocente! ¡Ah, bueno! ¡Que se vaya a la calle y se pague el taxe! Pero María José, yo no iba a eso. Yo a lo que voy es que eso… Ah, no, pero yo sí. Eso es grave. No, no, que está bien, porque es que además es lógico, es un trauma. Pero yo a lo que voy es que todos los días en España hay miles de personas detenidas que luego son absueltas. Y puedes estar hasta 72 horas en un calabozo. 24 horas… Yo, que sé un poco del tema, de lo que es un calabozo, cuando entras en un calabozo, alguna vez que entras, o cuando tienes que entrar en la cárcel, que yo entro muchas veces en la cárcel… Por razones profesionales. O sea, no es que tenga yo un esconvicto en el programa, que tampoco pasaría nada, ¿eh? A dar charlas… Y además está viendo su madre el programa. No, a dar charlas y a trabajar. El trabajo, evidentemente. He estado hoy y he estado en contacto con muchos presos muchas veces, y te cuentan experiencias y anécdotas de lo que ha ocurrido ahí dentro, ¿no? Entonces, claro, cuando una persona normal, una persona normal, fuera de ese entorno, que no tiene… En fin, ha estado ya 10, 15, 20, 25, 30, 50, 70 veces que los hay en este país que han estado detenidos, evidentemente eso es un modo subvivente emocional. Prácticamente está como Pedro por su casa. Como bien vosotros sabéis, ¿entiendes? Pero una persona normal que está en un calabozo, y si es un fin de semana, de viernes a domingo, porque todos sabemos lo que ocurre en ciertas provincias de España, con el tema de poner a disposición rápidamente a los detenidos, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues que hay gente que no lo supera la vida. Pero claro, quiero recordar una cosa, y sobre todo a colación de lo que estaba diciendo… Ya muy rápido, que nos tenemos que meter en harinas. Muy acertadamente, igual que lo que he dicho antes Armando, recordar que el Cuco, el asesino de Marta del Castillo, estuvo cuatro años, apuró toda la… Bueno, no podemos decir que el Cuco era el asesino de Marta del Castillo. No, 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 escucha, no, pero que estuvo, que el presunto asesino… Ah, el presunto, sí. He dicho que me esperamos que estaba claro que apareció el… Se te cayó el presunto. Efectivamente, se me ha caído el presunto, el presunto asesino de Marta del Castillo. Pero estamos todos en el lajo, ¿eh? Cumpliendo los cuatro años de prisión. En fin, vamos a, les decía, meternos en harina. La verdad es que nos han hecho una descripción tremenda de la cárcel, del calabozo, de personas, naturalmente, que por razones profesionales, pues tienen una dilatada experiencia. Y antes de arrancar, no sé por qué, he recordado hace muchos años en un programa que dirigía, un programa de noche en el que los oyentes llamaban. Y recuerdo, y han pasado años, una persona que me llamó porque acababa de salir de la cárcel aquella noche. Había salido un poquito antes, el programa se emitía de madrugada. Y él escuchaba el programa, por lo visto, desde la cárcel. Y él llamó para decir, buenas noches María José, acabo de salir de prisión. No recuerdo, supongo que, oh, pues qué bien y tal. No, llamó para decir que quiero volver a entrar porque no soporto estar fuera de la cárcel. Necesito volver. Me he acordado y necesitaba compartir, porque me parece brutal. Era una persona que no quería vivir en la sociedad, que le daba miedo volver a su entorno. Que él prefería estar en la cárcel porque, bueno, no sé cuánto tiempo habría estado. Por eso ha dicho, Javier, te estoy dejando parando que hables porque es gente normal. Hay gente que cuando lleva mucho tiempo, pues no es normal. Tú te referías a gente normal en la calle que de pronto lo meten en un calabozo y corta su vida. Te pongo un ejemplo muy claro que yo creo que conocemos todos. Una persona que porque está en trámites de separación con su mujer, su mujer lo denuncia para tener la primera elección y te hunde la vida. Y te hunde la vida. O el sí es sí, que una señorita diga que un señor le ha violado y sin ninguna prueba. Ojo, no responsabilicemos solo a la ley del sí es sí, que me parece nefasta. Me parece una vergüenza, además, que la señora Irene Montero se esté levantando, si me permite la expresión, casi 8.000 euros después de haberse cargado el Ministerio de Igualdad. Claro que la que la ha sustituido vamos a dejarlo. Digo que no solamente responsabilicemos a esa ley y a toda esta panda de indigentes intelectuales al frente. Porque yo recuerdo, yo recuerdo perfectamente, finales de los 90, una persona muy conocida en este país, cuyo nombre no daré, que terminó 72 horas en el calabozo porque la mujer le denunció por tocamientos a sus hijos, lo cual era rigurosamente cierto. Para que la mujer estaba muerta de celos porque el otro, que ya estaba separado, pues había iniciado una relación con otra mujer. Y hay mujeres así de despreciables. Las hay. Hombres, terribles, pero mujeres profundamente despreciables. Eran los años 90 y la incauta de Irene Montero todavía no le había dado tiempo a hacer ninguna atropelía y ya sucedió. ¿Dejo citas muy rápidas? Sí. Una, 72 horas y los dos sabéis por qué. La policía tiene que investigar normalmente, no le da tiempo. Es el tiempo máximo. Claro. Tiempo máximo imprescindible. Ya, claro, pero tiene 72 horas. La policía, en cuanto lo tiene todo listo, lo pasa a disposición judicial. Si aguanta, lo que yo quiero decir, si aguanta las 72 horas es porque está trabajando en el caso. O porque es un fin de semana, hermano. Bueno, sí. Y una cosa para la gente de Madrid. No sé si esto pasa en Barcelona o en algún... Yo creo que no. Todas las comisarías de Madrid, todos los detenidos, todos esos detenidos duermen juntos en la comisaría central de Monatara. Es que es una tragedia, es un trauma. Es que hay gente que no sabe. Por eso lo digo, porque la gente no lo sabe. Yo os invito a cualquiera de los que estáis aquí, sabo que en prácticas de esas cosas están de moda, que a mí no es mi caso, a que te exposen. O sea, la sensación de ponerte... ¿Qué estás proponiendo? Es un programa de sucesos, de crónica negra. Hay niños pequeños, joder. Hay niños pequeños y el Distrito Televisión es un grupo de comunicación muy honorable. No, no, si no me cabe duda. Sí, pero la gente no lo sabe. Y a mí me parece muy bien que la gente lo sepa. Yo he estado en cursos en los que una de las partes que había era llevar a jueces y fiscales simplemente a que disparasen una vez para que viesen que muchas veces cuando ellos quieren enjuiciar o proponer sanción, o sea, penas de cárcel a personas por haber disparado, por ejemplo, funcionarios policiales o en legítima defensa, ver la dificultad de decir, no, es que disparó una zona no vital. Oiga, vamos a ver, es que no es lo mismo ver una película que ponerse usted con un arma. Bien, pues esto pasa lo mismo. La sensación psicológica de una persona atada, metida en un coche, es un trauma de por vida, que como decíamos antes, es una persona no normal. Imagínense ustedes estar en un calabozo 24 horas. Y que le puede pasar a cualquiera. Eso le puede pasar a cualquiera. A cualquiera. Es a lo que voy yo. Por eso mi queja no es sobre leyes determinadas. Es que yo creo que las leyes tienen que ser muy, pero que muy, muy estrictas para limitar la libertad de ambulatoria porque hay gente que no lo supera nunca. Arrancamos ya porque ya ven que no hay manera, nos ha gustado. Desde luego este programa, este asunto que hemos titulado Los falsos culpables, nos proponía Javier Rodrigo ese ejercicio de empatía para estar en un calabozo. Así comenzamos y vamos a terminar con un ejercicio de empatía si te ejecutan siendo inocente. Hallado muerto Rafael Riccardi. Yo les he dicho en el sumario del programa que les iba a contar además cómo había muerto este hombre. Este hombre se pasó 13 años, 13 años preso. Les voy a dar dos datos para repartir ya palabra en la mesa. Rafael Riccardi Robles fue encarcelado durante 13 años por una violación que no había cometido. Murió en su casa, en el puerto de Santa María, en Cádiz. El piso de la calle Cruces, donde murió a consecuencia de una parada cardiorrespiratoria, lo adquirió Riccardi tras recibir una indemnización del Estado de algo más de 550.000 euros por los 13 años que pasó en prisión por un delito que no cometió. De esta manera también se contesta a una de las preguntas, reflexiones que dejaba en la mesa. ¿Qué pasa cuando a alguien le sucede algo así? Bueno, parece ser que el Estado le puede indemnizar. De poco sirvió o murió de una parada cardiorrespiratoria. Sobre todo porque evaluando los casos que ha habido en el caso actual de los últimos cinco años en España, pues hombre, se trata de que esto no ocurra. Es decir, la justicia, el paraguas que da por lo menos de seguridad, el estar ante una administración de justicia que como bien refleja la palabra, administra y juzgue correctamente al investigado, al imputado antiguamente, como se decía, y que sobre todo recaiga una condena que sea justa para el cumplimiento. Esto da que pensar que ya no solo es la administración, digo que estos errores que se puedan cometer va a haber siempre. Es decir, en cualquier país y en cualquier administración de justicia se pueden cometer errores porque somos personas, la administración de justicia de momento no ha llegado a la inteligencia artificial y quien juzga y interpreta el precepto y aplica la condena, la supuesta condena, es una persona física que puede cometer errores. Pero bien es verdad que en el procedimiento judicial, como bien Armando sabe, en las diligencias previas que se incoan se hace una instrucción en la que también interviene la brigada de la policía policial, forenses, de temperitos, es decir, una serie de personas que pueden también a su vez cometer o ayudar a tener otros errores que conduzcan a un error en la sentencia. Volvemos a Rafael Riccardi. Tenía 54 años cuando murió el cuerpo. Lo encontró su hijo cuando se extrañó porque el hombre estaba extendiendo el tiempo de la siesta. Sí, tenía cáncer este hombre. Cuando murió tenía cáncer. Pero ahora que estabas hablando de este... ...12 años preso, siendo inocente, nos podemos imaginar porque lo que está en nuestra cabeza y lo que está en nuestro alma y lo que está en nuestro corazón se refleja en nuestros órganos, es decir, el sufrimiento enferma. Sí, es que además lo de este hombre tuvo suerte, entre comillas, y lo que digo ahora después de lo que hemos dicho, Javier se ha vuelto loco, ¿no? Bueno, es que llevas una noche buena tú. No, vamos a ver, vamos a ver. Lo digo porque este hombre ha cobrado una indemnización más o menos razonable, es decir, 550.000 euros, porque es que en España... Por 13 años. Sí, es que hay gente que no sabe que en España no existe ninguna ley que diga lo que tiene que cobrar una persona por estar detenida o encarcelada. Y ahora vamos bien, porque hasta el año 2019 fue gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional la cual dijo que hasta entonces solamente se cobraba indemnización si al final la sentencia o el auto de sobreseguimiento decía que no había delito, con lo cual vamos bien. Pero si vamos a mayores, la media son de 30 euros, lo que se cobra por cada día encarcelado, injustamente. Esa es la media. Y luego sobre esto, el Tribunal Supremo a raíz de entonces sí que se ha metido por el medio y ha empezado a dictar una serie de pautas que cuestionen y valoren objetivamente el condicionante individual de cada persona para cobrear una indemnización diferente. Y además aquí también entra en juego que el Tribunal de Derechos Humanos Europeo ha hablado de que también se tiene que tener en consideración el lucro cesante. Es decir, esa persona todos esos años que ha estado sin poder trabajar, sin poder sustentar a su familia debe de ser indemnizado. Pero para que, si me permitas con esto y a cabo, María José, para que veamos hasta qué punto hay una disfunción todavía en este sentido, en España hay dos casos muy curiosos. Uno es el que menos indemnización se ha cobrado, que ha sido un padre de familia de dos hijos que estuvo 258 días en prisión y cobró 6.000 euros. Tremendo, Riccardi, que es este primer asunto, este primer caso, este primer suceso de un falso culpable fue detenido concretamente en la comarca de la Bahía de Cádiz. Allí había habido una oleada de violaciones y Riccardi fue condenado a 18 años de prisión. Posteriormente, se descubriría que el verdadero violador era otra persona, un vecino de Jerez, algo mayor que Riccardi. Un análisis de ADN demostró que Rafael Riccardi era inocente y fue puesto en libertad. Insisto, tenía 54 años cuando murió por una parada cardiorrespiratoria en su casa, la que se había comprado con la indemnización que le había dado el Estado por esos 13 años. Pero interesantísima observación la de Javier Rodrigo. Y el hombre liberado tras pasar 48 años en la cárcel, siendo inocente en una cárcel de Estados Unidos, la jueza de Orlajoma exoneró a un hombre que estuvo preso durante 48 años, acusado de asesinato, en la que se supone la sentencia injusta más larga que se haya conocido en Estados Unidos. Enseguida vamos a tomar contacto con el otro lado del mundo, pero pongo sobre la mesa este suceso que a mí la verdad es que me ha conmocionado medio siglo, una vida entera. Hombre, imagínese 48 años de tu vida pasados entre rejas, ¿no? Y que al final te resta o muy poca vida o sobre todo qué tipo y el perfil de persona que queda cuando sales, transcurre 48 años. En realidad la mitad de la vida que pasas dentro de la prisión poco queda del exterior, es decir, poco queda de lo que a lo mejor tenías antes, ¿no? Es decir, hasta incluso mucha gente, yo me imagino que de transcurrido tanto tiempo entre rejas, pues el habituarse otra vez a la sociedad civil de una forma, pues claro, qué difícil, ¿no? O encontrar un contrato de trabajo o qué difícil volveros a ese día a día, ¿no? Antes señalaba y quería hacer una puntualización sobre el tema del daño que se puede producir, estando 48 años de tu vida o 15, me da igual, o un mes y medio. Hay una cosa que se llama evaluación física y mental que se puede cuantificar. Es decir, en la ley de 5 barra 2015, la evaluación del daño corporal también está en los daños morales. Es decir, por eso la persona que se siente, no deja de ser un perjudicado, en este caso, lo que decía antes don Javier del lucro cesante, hay medios, hay formas para poder evaluar esa cuantía después de estar tanto tiempo, es decir, lógicamente con un perito a efecto que pueda determinar, lógicamente, tanto las lesiones psíquicas y que ha podido tener el perjudicado como las morales, así como el lucro cesante de las cosas que podía haber hecho durante el tiempo que ha permanecido en prisión y no ha podido hacer. Hay jurisprudencia en el sentido que tú lo dices, en concreto, mira, ponen el desprestigio social, ruptura por el entorno, angustia, ansiedad, o sea, son una serie de ítems nuevos los cuales se valoran mucho y sobre todo la progresividad. O sea, la jurisprudencia dice que cuanto mayor es el tiempo en el que has estado privado de libertad injustamente, mayor debe ser la cuantía por día, por razones obvias. Claro, eso es lógico, ¿no? 70 años tenía Glyan Simons cuando fue liberado, lo hizo, le puso en libertad a la jueza Amy Palumbo. Sí, porque parece ser que no había pruebas suficientes. 48 años en la cárcel y no hay pruebas suficientes. No había pruebas suficientes porque los fiscales no habían entregado todas las pruebas, toda la documentación a los abogados defensores. Es que tiene narices, no habían entregado. Por eso me parece que ha sido Fernando cuando ha dicho que hay una investigación. Yo creo que eso es válido. A mí cuando me entra alguien en el despacho y me dice, coge el caso que me lo están llevando mal. Lo primero que hago es estudiar, pero lo importante que es coger un caso desde el principio, que llevas las previas, la investigación, para que lo entienda la gente, desde el principio, que tú lo vas llevando, que tú lo vas viendo, que no haya errores de ningún tipo, porque como bien dice Fernando, es verdad que los jueces, los letrados de la administración, los funcionarios, cometen errores. Quizá alguna vez más de lo que se debiera. Porque yo creo que el funcionario más importante y que menos errores comete es el juez. Yo creo, porque quizá sea el que más sabe de derecho. Y yo creo que hay funcionarios que debían de saber derecho. Se creen que saben. Muchos se creen que saben. Y eso es un error grandísimo que lo decimos en mi programa. Es por donde fallan muchos juzgados. El personal que está escrito al juzgado es que pertenece ahí. Y tendrían que saber mucho más. Eso es mi humilde opinión, que yo lo vivo todos los días. Y sobre todo porque hay un... Espero que no me duele a la cabeza. No, pero este se salvó de milagro. Este se salvó de milagro. Se salvó de milagro. Este se salvó de milagro porque ahí hay un registro nacional de asociaciones que llaman. Lo que ocurre con este caso es que hay un atraco en una gasolinera, hay dos personas de raza negra, entran y en ese atraco hay disparos. Una de las chicas que estaba allí dentro recibe un disparo en la cabeza. Pero no se muere. Pero queda bien. Vamos, después de recibir un tiro en la cabeza... Bueno, se salva la vida. Se salva la vida. Y lo que ocurre con esta mujer es que ella reconoce que son esos dos. Hasta ahí todo correcto. Evidentemente son detenidos y empieza el proceso penal que da lugar a la sentencia. Ojo que primero fueron condenados a muerte los dos. Luego se lo cambiaron por cadena perpetua. Pero la historia viene porque después hay una serie de reconocimientos que ella falla. Y ese documento no llega a los abogados defensores. Y llega porque 25 o 30 años después hay alguien que empieza a ver algo raro y un día lo comenta y la jueza toma nuevamente cartas en el asunto y hace algo tan sencillo como una prueba de ADN. Y se ha salvado por eso. Emi Palumbo, qué tremenda historia. Hacemos un alto en el camino, pero antes permítame recordarles que estamos en verano y que a todo el mundo nos gusta lucir tipazo. ¿Quieren perder algún kilito de más? ¿Tienen por ahí alguna prenda que les encantaría ponerse pero no terminan de entrar? Yo les voy a hacer una propuesta. Si les gustaría perder esos kilos de más, si les gustaría volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, pues Naturhaus les trae la forma más rápida y ojo, la más épica de hacerlo. Y es que en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express. ¿Qué es? Estoy segura de que ya conocen este producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acudi a tu centro Naturhaus más cercano. Enseguida regresamos. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas. ¡Gracias! Y en este especial de falsos culpables, naturalmente no podíamos olvidarnos de un crimen enormemente mediático donde se vio involucrada Dolores Vázquez, la víctima del error judicial probablemente que marcó el caso Banikov-Caravantes. Una mujer que sufrió lo indecible, la opinión pública sacrificó sin la más mínima duda a esta mujer cuya historia ha servido, como bien saben, para series de televisión, para documentales. Ahora les vamos a aportar más datos, pero así a bola pluma. Señores, ¿cómo recuerdan la frustración de esta mujer? El caso de Dolores Vázquez, que hasta donde sé también comentaban que quizás su condición sexual también podría haber incidido en que la opinión pública la tratara con ese desdén. O sea, se daba por hecho, la hubieran apaleado, la hubieran matado. Es que eso fue el caso, querida María José, fue un caso muy mediático. Yo recuerdo de los pocos, junto con el de las niñas de Alcácer y demás, o lo de Marta del Castillo, que antes he hecho mención, casos como muy lacerantes. Pero fíjate qué casualidad, yo no sé si por vosotros se convendréis conmigo, los compañeros en el estudio, que lo que de alguna forma salvó la realidad de lo ocurrido a Dolores Vázquez fue la aparición del asesino confeso de otro asesinato. Que además fue fortuito. Fue una manera fortuita que se pudo corroborar que coincidían las colillas que aparecieron cerca del cuerpo de una y de otra, es decir, pudieron la policía asimilar o de alguna forma comprobar. Pero durante ese tiempo evidentemente se linchó a esta mujer y se le... Porque mediáticamente era una persona muy buscada. El caso Banikov-Caravantes, como bien decía Fernando Fanego, uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos, más conocidos del país, desde luego. Miren, dejó dos víctimas mortales con bastantes cosas en común. Rocío Banikov y Sonia Caravantes, dos chicas jóvenes que fueron asaltadas y asesinadas por el mismo hombre. Pero además de ella, hubo una tercera persona que sufrió las consecuencias de un error judicial y se convirtió en la diana de los prejuicios de una sociedad que aún entonces se dejaba llevar por el morbo. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo hace de este caso. Tengo por aquí los datos. Desde 2003. 14 de agosto de 2003. De 2003. Y ahora han pasado casi 20 años. No, no está mal. En este caso hay dos partes. Hay dos partes. Una empieza en 1999, a finales, en octubre. Que es cuando muere la primera de las chicas, que desaparece de su casa un día por la noche, va a la casa de su novio. Gracias a la que fortuitamente Dolores Vázquez luego se escapa, como señalaba Paneo, ¿verdad? Claro. Esa fue en el 2003, que fue Sonia Caravantes. Entonces, la primera chica, que es la… lo que ocurre es que sospechan de esta mujer porque había sido pareja sentimental de su madre. Entonces, cuando debe ser pareja, desde aquella no es como ahora. Las cosas se veían de otra forma. Y sí que es verdad que se ha dicho que ha influido bastante en la… Su condición sexual. Efectivamente. Pero aquí hay dos partes, es un tema más muy entrelazado, pero para explicárselo un poquito a la gente, hay una muerte de una chica, aparece unas pruebas un poco extrañas, en la cual los testigos dicen que fue ella, en una entrada en una cafetería un poco extraña, comprar tabaco, y que la camarera dice que la vi muy nerviosa. O sea, había pruebas ya en su momento que ella había estado esa noche con su madre y que había llamadas, pero aún así con todo… Una madre dependiente, también quiero decir esto porque a veces convivir con personas dependientes alteran el estado de ánimo. Claro, entonces, es todo muy raro, es verdad que ahí había una presión brutal por todas las televisiones entonces, tremendas las presiones que había, y el caso es que esta mujer, que sí que es verdad que hubo una vez que la sentencia se repitió, se anuló precisamente porque el jurado se entendía que había estado condicionado por la presión mediática, pero al final estuvo en la cárcel, claro que sí. ¿Qué ocurre? Que tres años después, esta chica, en circunstancias parecidas, fallece, la asesina, y ahí aparece una colilla, a través de esa colilla, resulta que era de Royal Crown, de la marca Royal Crown, que se identifica y uno de los investigadores que había estado en el ajo, se acuerda, tiran de la manta y ahí aparece el ADN. Y reabren el caso. Claro, reabren el caso, le detienen y el tío confiesa. Recuerdan a Tony King, ¿verdad? Él era el asesino de la muchacha, la primera muchacha a la que asesinó y también posteriormente, allá por 2003, a Sonia Caravantes, una colilla de una marca de tabaco determinada. Sí, pero es que además ahí se dio una circunstancia que incluso el próximo entonces estaba creo que el ministro Ángel Aceves, salió, no a pedir disculpas, porque aquí nunca se pedían disculpas, pero lo que es extraño es que la policía, la policía de Londres, había mandado un informe a España diciendo que este individuo ya había asesinado en Londres, que no se sabía dónde estaba, pero que tenían la firme convención de que estaba en la Costa del Sol de España. Porque Tony King, efectivamente, por su nombre, ya sabrán ustedes que de Tomilloso no era. A ver, yo creo que en España, no sé en los demás países, pero yo creo que en España hay un problema muy gordo y es que la sociedad juzga antes que los profesionales. Estoy de acuerdo, totalmente. Esta señora fue juzgada por la sociedad. Y linsada. Si encima hablamos, claro, si encima estamos hablando de una condición sexual del 2003, porque ahora estamos en el siglo XXI, todo ha cambiado. En el 2003 también acabábamos de iniciar el siglo XXI. Pero acabamos de empezar. Y sin embargo, todavía la condición sexual... Hoy en día da igual la homosexualidad, da igual. Yo creo que sí que... O por lo menos se está superando. Entre eso, todo lo que se filtra de los juzgados. Porque muchas veces sale el abogado, que ahora me gustaría decir unas cosas, sale el abogado y se entera de una sentencia o se entera de una resolución judicial antes que él. Y eso no puede ser. Que lo sepa Telecinco antes, significa que lo van... Telecinco, Antena 3, 15. A veces nos ofreceríamos, si supiéramos de verdad, de dónde sale la documentación. Hombre, el funcionario de la Administración de Justicia. A veces nos sorprende. Bueno, pero habría que perseguirlo. Claro, por supuesto. Yo me estoy leyendo un libro ahora que lo reconozco mucho. Habría que perseguirlo. Que además me lo ha recomendado un amigo que está en esta mesa. Es un libro espectacular que se llama Complot del Fiscal Estampa, que está basado en derechos reales. Y en ese libro hay una frase que dice un magistrado del Tribunal Supremo, cada vez que va a dar una de las charlas de forma irónica, entiéndase bien, que dice, si quieres guardar un secreto en este país, ponlo en un auto de la Audiencia Nacional. Es verdad o es mentira que lo dice en ese libro, no lo digo yo. Ratuifico y suscribo porque tuve la ocasión de saludar. Claro, decir que de dónde se filtran en este país las investigaciones. En ese libro se dice cómo a él le llaman por la noche un periodista para decirle, mañana te van a notificar esta resolución. Por la mañana, a las 9 de la mañana, le llama al fiscal que la VAT tiene que firmar y dice, no, si no le firmó todavía. Ya lo sabía el periodista. De hecho, le entreviste en el Guita Miedos. Sí, tú lo has entrevistado. Y en el libro, que es una pasada, porque además ya lleva la cantidad de no sé cuántas querellas, no sé cuántas intervenciones judiciales y de momento no han podido tocar absolutamente un solo pelo. Pero sí que hay cuestiones, sobre todo, y de cara a lo que estamos hablando. Si no estar aforado, ¿verdad? No, hombre, el Ministerio Público. Sí, me imagino. No, no, naturalmente. Estoy haciendo un guiño a quienes necesitan estar aforados para continuar. Claro, pero lógicamente es la presura y sobre todo, y ya termino, sobre todo con la claridad con la que cuenta en el libro. No es por nada, don Javier se lo ha leído y ha tenido la ocasión de poderlo leer. Es decir, con la claridad con la que cuenta cada paso del que se da. Esos son los casos mayores de corrupción de este país de la historia. Pero político. Político, por supuesto. Pero que ponernos... No os perdáis en Dolores Vázquez, por favor. Yo hago un programa especial sobre el juez de marras. Para no perdernos de Dolores Vázquez, yo lo que sí me gustaría decir... No sé, no os vais a perder porque yo pastoreo. Nos acaba de llamar ovejas. Me gustaría seguir diciendo que eso hay que perseguirlo. Eso hay que perseguirlo porque es una indefensión total. Eso es una indefensión total. Y no se puede consentir. Y a esta señora la juzgaron por eso. Y muchas veces, muchas veces, los que están arriba se ven identificados y muchas veces toman resoluciones por eso mismo. Y no puede ser. ¿Y es lo que la pasó a ella? Es lo que la pasó. ¿Cuánto la dieron luego? Tres años... Estuvo un año entre rejas. Año y medio entre rejas. Y además tuvo que dejar a su madre sola. Vuelvo a insistir. Su mamá era una persona dependiente. Y no me quiero ni imaginar el dolor, el sufrimiento, la impotencia y la frustración de tener que dejar a tu madre sola porque te meten en la cárcel por un crimen que no has cometido. Pero lo peor de todo esto es que este caso de Rocío, el caso de la persona que estuvo los 48 años en Oklahoma, y algunos demás de los que vamos a ver hoy, es que luego nadie se hace responsable. Nadie pide disculpas. Nadie asume ninguna cuantía de decir, esto es un error mío. Nadie, absolutamente nadie. Y como luego hablaremos, sí que hay una cosa común en todos ellos. Que las indemnizaciones las pagamos ustedes y nosotros. Vale. Y yo pregunto, ¿eso no se llama que no hay profesionalidad? Porque claro, cuando hay responsables, tiene que haber corte de cabeza. Por muy funcionarios que seamos. Y sobre todo... Pero mira, yo creo que ahí también influye mucho el tema de la sociedad, o sea, el tema humano. Porque muchas de estas personas, por ejemplo esta mujer, se ha tenido que marchar a Inglaterra. O sea, después de que se demostró que era inocente, se tuvo que marchar. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque seguía siendo culpable para la sociedad. Claro, pero es que hay una cosa... Claro, pues si no de la publicidad... Quería haceros simplemente un inciso, sobre todo, para que reflexionemos sobre todo. Y ustedes que están ahí, espero que nunca se vean en una situación así parecida. Es decir, siempre que interviene el tribunal del jurado, y es mediático, el caso es una... Pero es lo que iba a decir, don Javier. Es decir, el tribunal del jurado, y estando, digo, en conexión, digo, con un caso mediáticamente totalmente vinculada a la opinión pública, ¿qué verito pude tomar? Yo es que estoy en contra del tribunal del jurado. Pero bueno, pero hay muchas cosas que mejorar. Es evidente. Y a nadie que esté viendo este programa, se le ocurriría poner a un hijo enfermo suyo a que lo operase alguien que no fuera médico. Nadie pondría a hacer una casa suya en la que va a vivir con sus hijos a alguien que no sea ingeniero. Y a nadie se le ocurriría contratar a alguien para poner en su boda a alguien que no sepa algo de prevención de alimentos a la hora de no intoxicarse. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo podemos tener a miembros en un jurado que no saben absolutamente nada de leyes y que de ellos depende que una persona vaya a la cárcel? Es que no es normal. Una gran parte... A mí que no me vengan con que eso es democracia. El que dicta las sentencias es luego en los tribunales del jurado. Vale, sí, bueno, eso lo faltaba. Escucha, no, pero me refiero a decir que una gran parte... Pero condiciona o no condiciona. Lo hemos visto... Hombre, es que para eso está, para que condicione. Claro, es que si no, ya me contarás. Es como si dijéramos el desequilibrador. El desequilibrador, y lo digo, porque por una parte está el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, que se pronuncia el efecto. Y esto lo hemos visto hace recientemente en un asunto que abordamos también en este programa, que es María José, que no sé si te acordarás, del señor, no creo que era en Palma de Mallorca, que le condenan, y le condenan a través del tribunal de jurado también, que estaba compuesto, del señor de Mallorca, que no me acuerdo con el programa, que salía tiros con alguien que traen... Sí, pero es que había dos. Uno era el librero, ¿verdad? Y otro, creo que este de Palma de Mallorca es alguien que además llama... Un señor mayor. Llama angustioso a la Guardia Civil. Tardan un montón en... Sí, sí, recuerdo perfectamente. Y es condenado por un jurado popular que no tiene ni puñetera idea de lo que hizo. Pues tuvieron que revocar la sentencia y volver otra vez a celebrar el juicio entero. Luego entonces, se me da la razón... Cuando hablamos de equilibrador, ¿a qué se refiere? ¿Alguien en cinco personas, cinco personas, hacen un dibujo o un ingeniero para ver cuando se hace un puente sin saber? No, es el propio ingeniero el que hace el plano y el que determina, en función de sus conocimientos técnicos, profesionales y validados por la ciencia... Pero ¿sabéis qué pasa? Que todo eso que estáis contando no vende. ¿Sabéis lo que venden? Las películas americanas. Y entonces, claro... Pero que es así, que es así, es así. Vosotros, aquí hemos demostrado más de una vez y en mi programa todos los días que la ley no funciona. La gente no sabe lo que tarda en salir un procedimiento. La gente no sabe la indefensión que hay. No lo sabe. Cuando se dan cuenta... Cuando te sufren... Cuando te toca. O cuando hay enlegales en la zona. Bueno, recuerdan a Juan José Martínez, el español que consiguió salir del corredor de la muerte. Yo tuve la oportunidad, recuerdo, de entrevistarle en un programa de hora y media. Y me voy a poder meter unas fotos del momento. Y yo la verdad es que quedé muy impactada. Joaquín José Martínez ingresó en el corredor de la muerte de Estados Unidos por un presunto delito de asesinato y permaneció encerrado. Durante tres años. Explicaba a él que nunca imaginó que acabaría allí. Dice que relataba recuerdos como que se cerraron las puertas y que de pronto se echó a llorar. Decía que sentía mucha rabia, mucho odio, que perdió la confianza en la gente y la fe en el sistema, lógicamente. Contó además que vivió un calvario, no solo por el maltrato físico, sino por el psicológico, que lo supera todo al principio. Dice que era muy duro, que le tocó adaptarse al sistema, que los vigilantes... Fíjense qué personas más canallas. Estoy hablando del corredor de la muerte de Estados Unidos. Los vigilantes se divertían levantando de madrugada a los presos, a los reos, para hacerles creer que les iban a ejecutar. Y finalmente, un 6 de junio, fue declarado inocente y salió de prisión, insisto, tres años después de ser encerrado. Desde entonces, ha hecho suya la causa de Pablo Ibar, que cree que acabará saliendo, aunque será difícil este. Sería otro asunto del que también nos ocuparemos. ¿Qué sabéis de este hombre? Yo lo que quiero decir es que esta persona salió y se le declaró inocente porque cambió de abogado. Sí, es verdad, sí. Tenía un abogado, y quiero hacer mención ahora a los abogados. O sea, que depende de un abogado, alguien puede estar muerto o vivo. Es que todos estos casos que hemos estado viendo, posiblemente, hayan sido removidos para que luego salgan a sueldos por profesionales de la abogacía. Por eso es tan importante, por eso es tan importante. Este señor lo sacó cuando cambió de abogado, fue cuando él salió a la calle, ¿vale? O fue declarado inocente y todo. Porque cuando hemos visto que no había pruebas, que luego hay pruebas que dicen lo contrario, cuando no se dan, como en no sé qué caso hemos hablado, no se le da a los defensores. Pero hay alguien que se da cuenta que no, que es un abogado, que le falta documentación y la pide, y la pide insistentemente. Y entonces es cuando vemos que ese caso hace aguas. Por eso es tan importante un abogado. Y quiero también romper, si me lo dejas, una lanza a favor de los abogados de oficio, que muchas veces son los que sacan las castañas de fuego a gente que no tiene dinero y que salen gracias a este tipo de abogados. Así que todo ha dependido de un abogado, que evidentemente, encima aquí tenemos varios, no solamente hoy, en el caso de Armando Pérez y de Fernando Faneos, y también muchísimos días. Enseguida a la vuelta vamos a centrarnos en este hombre, en Joaquín José Martínez, un caso enormemente mediático, condenado en el corredor de la muerte de Estados Unidos. Allí se pasó tres años, creo que la experiencia le ha trastornado, como no podía ser de otra manera. Hacemos un alto en el camino y les voy a dar un buen consejo. Les recuerdo que el verano ya está aquí. Y si quieren perder unos kilos de más, les cuento cómo pueden hacerlo de una manera muy sencilla, que es con el pack express. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express, un producto de Naturhaus, que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre, el pack express se adapta a ti. Y además, por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cerca. Nos regresamos enseguida. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El Pack Express se adapta a ti. Con Armando Pérez, con Fernando Fanego, con Javier Rodrigo. Continuamos en este programa especial de La Huella del Crimen que habla de falsos culpables. La verdad es que un programa sobrecogedor. Estamos con Joaquín José Martínez. Nos quedábamos justo en ese punto en el que decía Armando Pérez que todo había tenido que ver con un abogado. Ya me gustaría contarles lo que ha pasado aquí durante el tiempo de la publicidad. Pero no se lo puedo contar porque se estaba hablando de determinados abogados de lo que yo me he enterado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto no lo puedo compartir con todos ustedes. Pero sin ninguna duda fundamental. O sea, una persona puede ser declarada inocente o culpable dependiendo de cómo se las ingenie un abogado. O cómo trabaja. Hay abogados que no trabajan, hay abogados que no trabajan, unos trabajan bien, otros mal. Es como los médicos. A ver, yo que llevo temas de responsabilidad civil, tú cuando buscas ante cualquier tipo de problema de salud, buscas al mejor facultativo en la especialidad que puedas. Pues yo lo que les aconsejo a todos ustedes y a la gente que tenga que nos está viendo, decir que cuando tengan un problema del caso legal, pues que acudan a la especialista en ese tipo de tal. Ya no existen los abogados generalistas. Si tiene usted un problema penal, pues acude usted a una persona de uche y doctora. Que lo tengo civil a Bernardo Pérez. Pero yo que estoy llevando asuntos, por ejemplo, de negligencias médicas. Bueno, pues te viene al despacho de referencias de intervenciones quirúrgicas de gente que cuando a veces el nombre dice, pero si este doctor es la bomba tal. O sea, todo el mundo, quiero decir por esto, todo el mundo tiene derecho a confundirse y puede errar. Para eso están los seguros de responsabilidad civil profesional. Pues este es el caso que Joaquín José Martínez, el hombre que consiguió escapar del corredor de la muerte español, pasó tres años allí. Eso sí, y tiene una historia potente, Javier. Bueno, lo que ocurrió con este hombre es que él fue acusado de un doble asesinato, que era una historia un poco extraña, porque no había ninguna cinta de vídeo que acreditase que estaba allí ni tampoco el ADN. No se pudo en ningún momento acreditar. ¿Qué es lo que ocurría? Que él tenía a su mujer, ex mujer ya, Sloan Miller se llamaba, que tenía unas desavenencias con ellas terribles por infidelidades. Y ella fue la que declaró en contra de él. Y la única prueba que hubo fue una cinta grabada entre los dos discutiendo en la que presuntamente él reconocía haber hecho ese asesinato, pero esa cinta finalmente se declaró inaudible por ninguno, por todos los fiscales, por lo cual fue sonariedad. Y aquí en este caso, lo más mediático de todo fue que hubo una carta personal del entonces Papa Juan Pablo II, que dicen que tuvo muchísimo que ver en que este asunto se solucionase por una vía más amistosa. Le quedaba muy poco al santo padre de vida, pero muy poco, pero efectivamente creo que la familia de este hombre, de Joaquín José Martínez, no lo olvidará nunca, porque además, claro, los viajes hasta Estados Unidos, la familia, estamos hablando, claro, del dolor, la frustración de él en primer término, pero claro, también la familia que sufre esta frustración, yo entiendo que odio incluso, rabia, gestiones muy difíciles de manejar. Es que además la justicia en Estados Unidos no es ni muchísimo menos tan garantista como la española. Tú ahí, igual que son duros y muchas veces la envidiamos por eso mismo, porque el que la hace la paga y todas estas historias, es verdad que eso es un derecho abierto, lo que dice el juez, lo que dicen ellos, y si dice que va para adelante, va para adelante. Entonces no es todo oro lo que reluce en Estados Unidos. Ni es oro por este oro de ahí, ni es oro por este concepto. Tampoco lo es. Bravo, claro, claro. Hay que hablar de las cosas, yo creo que hay mucha gente que nos ve y que hay que, primero, que decir que en España es un país garantista, que esto que estamos hablando hoy es porque no ocurre, pero que es lo menos, que es lo menos. En España no hay ningún problema que vayas por la calle y te cogen y te detengan y te metan en prisión sin nada. No, lo normal, que vayas por la calle y que te agredan o que te roben. Hay unos grandísimos profesionales en el Ministerio Fiscal, en la Judicatura. Y en la Policía. Y en la Policía, y en la Guardia Civil. Porque antes estabais hablando con buen criterio, que evidentemente, a la hora de entrar en un caso judicial, puede ser en muchos ámbitos, contencioso, penal, civil, vale. Pero en la UCO, por ejemplo, de la Guardia Civil, hay capitanes y tenientes extraordinarios profesionales. En toxicología, forense, ya no vamos a decir, en criminalística está lo mejor del mundo. En la UCO, el Cuerpo Nacional de Policía, os puedo asegurar que hay profesionales de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. O sea, que la gente que esté tranquila, que esto no es Estados Unidos. El problema son otros y será materia, naturalmente, de análisis también en este programa. Pero permítanme, porque les voy a hablar de su colesterol. Y esto también es un gran suceso, ¿eh? Miren, el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero en otros, en los que sí podemos actuar, sí mantenemos una dieta o un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias, en tiendas especializadas, en el 91-446-0000 o en parafarmacias-mundonatural.es. Les llevo fuera de nuestras fronteras para contarles el peor error judicial de la historia británica por el que se condenó, ojo, a 736 inocentes. Miren, la oficina de correos de Reino Unido era una compañía con una estupenda reputación y querida por los británicos. Bien, pues allí se destruyó la vida de cientos de personas al crear una pesadilla kapkiana. Imaginemos que de repente descubriéramos que faltan miles de dólares en el negocio del que somos responsables. Y no importa cuánto intentes solucionar el problema, el dinero sigue desaparecido en un agujero negro financiero. Bueno, pues tras darse cuenta tu empleador, nuestro empleador que nos estamos poniendo en ese caso, te da dos opciones, nos da dos opciones, o pagas o vas a la cárcel. Y así les doy el titular, un titular un poco amplio, ¿verdad?, de la noticia que va a seguir a continuación de este suceso que protagoniza el programa de culpables que son inocentes, falsos, culpables. ¿Qué ocurrió? Creí que estabas hablando de Hacienda en España. Esto también. No lo digas muy alto. No, estaba mirando el caso y digo, yo me he equivocado. Sí, sí, que somos dianas. Me he equivocado. Que somos dianas. Esto es Hacienda. Que somos dianas. Vale, perdón. Era una broma, era una ironía, no vaya a gustar esa pensar. Yo, antes de entrar en este programa, estuve con don Fernando, que además me invitó a un café, y estábamos hablando de este caso. Yo me quedé atónito, porque yo pensé que esto había pasado hace 50 años, pero esto es reciente, y ahora mismo el Parlamento de Reino Unido se está planteando indemnizar con 600.000 libras, que es la broma, 697.000 euros, algo que costaría 520 millones de libras. Brutal. Porque eso es ahora, o sea, es una locura. O sea, aquí ha habido muertes por suicidio, ha habido tragedias personales, pero es que esto se ha prolongado en el tiempo durante 15 años por un error informático. Les voy a situar, pues. Estamos hablando del escándalo del post-office, la oficina de correos de Reino Unido, en el que esa enorme compañía, de buena reputación y querida por los británicos, destruyó la vida de cientos de personas, creando esa pesadilla kafkiana de confusión, de secreto y también de mentiras. 736 gerentes de sucursales con historiales impecables fueron culpados de robo, de fraude, de contabilidad falsa, sin haber hecho nada malo. El verdadero problema era un sistema informático diseñado por la multinacional Fujitsu, el de los aires acondicionados. Sí, sí, es algo, es decir, era un programa informático que además había técnicos que ya habían advertido de que eso no funcionaba, que había unos tecnicismos, que no vamos a entrar aquí porque no vino al caso, pero que consistía en que había fuga de dinero, entonces ahí los directores de estas sucursales, que son como aquí oficinas de correos, tienen una responsabilidad muy grande y asumen desde el primer momento cualquier libra que pueda salir de su control. Y claro, evidentemente, ahí la presión era que venían y los detenían sobre la marcha, porque faltaba dinero. Entonces era una indefensión que estaba en juego su prestigio personal, profesional. Hubo gente que se arruinó pagando, primeramente creyendo que ellos mismos se estaban cometiendo errores, hasta que al final se descubrió todo, pero es que han tardado 15 años, y esto es de hace cuatro días. Pero cuatro días. Una locura, es una locura. Cuatro suicidios, uno de ellos el último, Martín Griffith, que además se le acusó de robar 60.000 y se suicidó en 2013. Claro, muchos fueron encarcelados, todas esas personas que les contamos y lógicamente, pues también como se ha explicado en este programa, pues hay una serie de signos, de síntomas que las personas que se ven en un proceso tan brutal como el que estamos relatando, pues claro, afecta a su vida, afecta a su salud, afecta a su entorno, lógicamente. Y lo más grave es que ha salido a la luz pública, que mucha gente en el Reino Unido, no lo sabía tampoco, ha salido a la luz pública por culpa de que se ha hecho ahora una serie de televisión que saca a la luz esta condena. Entonces, es por lo que se ha hecho viral, ha llegado al Parlamento y es cuando se ha hecho cuestión de Estado. Pero nadie ha pedido perdón todavía. Nadie ha pedido perdón todavía. Sobre todo cuando tiene la fama tan buena que tenía la fama en Reino Unido del servicio postal de correos. Sí, sí, vamos, será... Que es real, o sea, que es real digo porque viene de la reina. Dos cositas. Como bien decía, Gaviera, que nadie ha pedido disculpas, que nadie ha hecho nada, pero miren, resulta que ni una sola persona de post-office ni de Fujitsu ha sido declarada responsable del mayor error judicial de la historia británica que arruinó la vida de tantas personas y familias y naturalmente, en cuanto al material que nos ocupa, que son los falsos culpables, pues se llevaron por la vida de decenas de personas que trabajaban y que les arruinaron. Centenares. Centenares, ¿no? Sí, sí. No, decía que algunos lo habrían llevado mejor y que realmente hablamos de decenas de víctimas tremendas, pero no son centenares. Tienes toda la razón. Pero eso pasa, o aquí lo que estáis comentando, pasa, yo no sé ni en Inglaterra, porque yo no conozco sus leyes, pero si eso hubiera pasado aquí, ¿quién ha denunciado a Fujitsu? ¿Quién ha denunciado? Porque eso puede pasar como con Begoña Gómez, que hablaban, hablaban, hablaban hasta que llegó alguien y denunció y se empezó la maquinaria de la justicia a funcionar. ¿Qué ha pasado? ¿Ha denunciado a alguien? Porque en el momento que haya una denuncia, ya verás cómo se empiezan a mover las cosas. Ahora hay que denunciar. Pero de 900 personas no denuncio a nadie. ¿Eh? Bueno, parece ser que no. O sea, es que este caso, yo, lo estábamos hablando Fernando y yo antes de entrar al programa, eh, mira que nunca hablamos porque si no a la directora no le gusta que hablemos antes porque luego si no, no hay naturalidad, pero... Aquí lo tenemos que contar todo. Bueno, no todo, pero... Se lavan en casa. Entre bambalinas. Si yo les dejo, si yo les dejo a ellos contar porque vienen ellos muy apasionados porque les gusta mucho lo que hacen y son muy apasionados estos chicos. Entonces vienen y antes de que el programa comience y lo podamos compartir con ustedes, entonces vienen a hacer sus disertaciones y una que tiene una cierta experiencia de un ratito en los medios sabe que cuando eso sucede, cuando se encienden las cámaras con los micrófonos, no me pregunten como lo que era brillante se convierte en una pastofía y Dios se puede no lo permitirá. He explicado que da, ¿no? Eso es lo que tiene tener tantos premios nacionales de periodismo. ¡Olé! Pero que es cierto. Efectivamente. Pero llegamos y decimos oye, ¿tú has visto esto del Reino Unido? Yo lo tuve que mirar dos veces porque mira que aquí escuchamos cosas que hemos tenido programas extraños. Muy extraños. El tema de cosas hemos hablado de muertos y ha salido bien y todo. Es una cosa y de cadáveres. Es una locura. Acuérdate de ese especial de San Valentín. De San Valentín. Yo creo que nunca en mi vida he estado en un programa de televisión como ese. Y además lo vi que salió y la audiencia que ha tenido. Fue brutal. Pero el asunto es cuando lo vuelves a analizar y esto vamos a ver esto tiene que ser una fake. Entras en internet y efectivamente lo ves y analizas y dices tú ¿pero esto cómo puede haber pasado? Porque esto pasa en un país yo qué sé con todos mis respetos de estos tercermundistas o de estos de nueva creación de ahora vale. Pues a lo mejor no interesa. Es el Reino Unido. Yo no conozco el Reino Unido pero a lo mejor tienen los mismos intereses que aquí y a lo mejor no interesa sacarlo por eso te digo que las denuncias son importantes. No es en Inglaterra pero aquí si hubiera pasado en cuanto si pillas a un juez que los hay y muy buenos empieza a investigar y tiene que tirar de la manta. Sean 900 personas o 22. Tremendo. ¿Recuerdan? El violador del ascensor hace ya unos cuantos años además campaba por Madrid ¿verdad? Si no estoy equivocada la verdad es que en aquel momento las mujeres en Madrid ojo bueno el caso es que detienen a un muchacho ese muchacho además era menor y lo meten en la cárcel estuvo 10 meses en la cárcel siendo acusado de ser el violador del ascensor también lamentablemente un suceso enormemente mediático pero es que claro mientras que un chaval de 17 años ahora les vamos a dar más datos le meten en la cárcel ojo es que había un asesino un violador en la calle Ese es el problema Ese es el verdadero problema Hombre y para el chaval de 17 años cambió el problema ocurrió El conflicto que le ha causado a un menor de 17 años que haya perdido no sé cuántos meses estuvo en principio y demás 10 meses es decir en su vida personal y demás sino simplemente y por supuesto psicológicamente porque la gente se piensa que pasar por la cárcel sale gratis no sale gratis les aseguro yo las veces que he estado he sido profesionalmente pero una es que se hace en las puertas como dijo don Armando antes les aseguro que no es placentero residir allí en esa por muchas piscinas y centros de gimnasio que tengan Y vamos al lado de los buenos Exactamente Pero es que además pero a lo que quería decir perdona don Javier es que en el caso en el caso este concretamente del menor es decir el problema ya no solo el perjuicio que se le ha podido causar al menor que vuelvo a repetir que no es que decir que pueden estar ustedes muy seguros que nuestras fuerzas de orden de seguridad de policial y demás están al día y son buenísimas y están eso creo de las primeras del mundo se cometen errores en este caso no tenemos acceso a los autos no hemos podido ver por qué la investigación llevó al término que este señor no fuera el culpable el responsable el caso es que en Alcorcón sigue habiendo un violador Por eso cuando le soltaron las mujeres protestaban porque no estaban de acuerdo cuando dos fiscales pidieron Esto se dio una muy gorda y lo curioso fue cómo se solventó el asunto porque se solventó otra época de seguridad Esto ocurrió el 9 de marzo en la calle Río Duero de Alcorcón había unos billares entonces entra una pareja y ve que está un chico de 15 años jugando al billar la mujer da la vuelta y dice ese es el que me violó hace tal ¿qué ocurre? ya tuvieron el primer problema ya tuvieron el primer problema esto ocurrió así ya tuvieron el primer problema porque el hombre casi lo mata allí mismo tuvieron que meterse gente por medio pues si no llega antes la policía lo mata allí mismo lo detiene y efectivamente bueno pues a partir de ahí pues empezó la investigación y la persona que estaba en la cárcel que era un joven este que estamos hablando Raúl Raúl entonces este es al que sacan de la cárcel pero primero llevaba 10 meses allí y además hubo muchísimo revuelo porque al dejarle al sacarle de la cárcel la gente se retroalimentó otra vez con el miedo de las mujeres y hubo jóvenes que no salían a la calle pero directamente es que no se efectivamente no se salía a la calle muy mediático y imaginaros a este tal Raúl con 17 años metido en metido en la cárcel durante 10 meses y además con un caso tan mediático decía que cuando se sentía tranquilo era cuando por la noche le cerraban el chabolo y se quedaba y se quedaba solo claro porque está la pena de cárcel mira había pasado desapercibido porque estaba en una situación especial claro claro la pena de cárcel que podía ser podía ser atacado porque dentro hay pues un protocolo quizá en la cárcel el protocolo que hay ahora con los violadores que no son bien recibidos en la cárcel como todo el mundo sabe que tengan muy bien ni en ningún lado en ningún sitio bueno hay algunos pero tienen que salgan que están en módulos aparte eso sí están en un módulo una lástima hay un protocolo que está prácticamente en el patio en los comunes en el centro del patio no os acordáis de no se me había ocurrido pensarlo del asesino del de la baraja del Mataviejas ah el Mataviejas dentro de la prisión que le ajustició un preso común otros los que estaban allí no sé en qué en el minitenciario con una cosa con un elemento punzante y tal le degolló y ahora porque hay un protocolo claro pero aquí en este caso siempre se ha hablado que hubo algo extraño porque este chico Raúl al día siguiente de seguir de la cárcel hizo una comparecencia pública a su abogado a instancias de su familia la cual renunciaba a cualquier tipo de indemnización porque decía que estaba escarmentado del sistema judicial en España chico con 17 años que tu abogado sale diciendo que renuncias a cualquier tipo de indemnización porque estás escarmentado no sé es una historia que se habló de aquella que hay que bueno que no sé que había cosas raras pero bueno son datos objetivos pues vamos a ir poniendo punto final al programa de hoy comenzábamos haciendo ese ejercicio de empatía con alguien que de pronto tiene una denuncia falsa puede pasar a cualquiera que se tira 72 horas metidos en un calabozo bien yo decía que finalizaríamos con otro ejercicio de empatía imagínense que le van a ejecutar por un delito que no ha cometido el error de Carlos es la última historia que vamos a compartir con todos ustedes cuando Texas ejecutó a un inocente hace algunos años uno de los nueve magistrados que conforman en la Corte Suprema de Estados Unidos Antonín Scalia defensor de la pena de muerte aseguró que no había ni un solo caso en el que una persona fuera ejecutada por un crimen que no cometió y parece que la afirmación era verdaderamente mentira hablo de Carlos de Luna arrestado acusado del asesinato de Wanda López fue juzgado condenado a muerte y ejecutado seis años después del juicio Javier sí pero aquí es importante decir que aquí no hay ninguna sentencia judicial que hay tres sitios y que las hay resoluciones judiciales que evidencia y demuestra que hubo un error judicial no esto viene con consecuencia de un estudio privado que hizo una universidad en la cual ellos detallaron muy pormenorizadamente que todas las pruebas que se habían utilizado para condenar a muerte a este hombre caían por su propio peso pero creo que es importante decirlo que no es que viera como consecuencia de una resolución de instancia superior judicial que determinase que había habido un error este no es el caso pero vamos sobre maneras sobre esto podemos hablar de la pena de muerte en Madrid que para eso tenemos para un programa de penas de muerte en Madrid no perdón en Estados Unidos es que vi tan lanzada a María José que quería poner a los violadores en medio del patio un libro sobre muy interesante de Miguel Platón que tuve el gusto de conocerle de investigación de los procedimientos de juicio que terminaron con condena a la muerte en el franquismo en Estados Unidos de 1608 ahora 19.000 personas os aseguro que en el caso del libro que además que está porque tuvo acceso a esos expendientes de los juzgados se ejecutó a la mitad es decir si eran 30.000 las causas en realidad 15.000 fueron condonados y fueron exonerados de la pena capital Un documento que nos ha enviado Javier Javier Rodrigo y que esperamos que nuestro equipo por favor lo suba a pantalla que además nos vas a explicar hasta en fin hasta donde sé Javier unos datos además de expedientes abiertos del Consejo General del Poder Judicial iniciados por causas de responsabilidad patrimonial de la administración y de los errores judiciales apenas tienes un minuto y medio pero como eres un abezado comunicativo lo vas a conseguir No, es muy sencillo eso es además para tranquilizar a la gente que como decíamos al principio que ahí se piense que este país que no es garantista y que aquí que se pueda pensar como ocurre en otros países que la gente puede ir a la cárcel y que haya errores judiciales porque no es para tanto ni mucho menos en este sentido creo que tienen en pantalla datos del Consejo General del Poder Judicial son oficiales en el año 2022 se iniciaron tan solo 673 expedientes de responsabilidad ¿qué significa esto? que son procedimientos que el propio Consejo General del Poder Judicial inicia en tres casos que son los que ocurren mayormente uno es los retrasos los retrasos lógicamente otro son las prisiones preventivas como antes ven decía Armando que ahí sí que tenemos problemas con ello y luego son los errores judiciales propiamente dichos y exceptuando que no se sabe muy bien el porqué en el 2017 que sí que es verdad que ahí hubo como podrán ver un exponencial multiplicado por 8 lo demás se puede ver que está dentro de lo normal o sea que no hay ningún problema en ese sentido pues en este punto y con esta nota aclaratoria de Javier Rodrigo Dixi el dato tiene muchos datos todo el rato es una maravilla bueno compartir el programa con él y con todas las personas que hoy nos han acompañado como el gran Armando Pérez ¿cómo estás? y adiós encantado de haberlo compartido un ratito con vosotros muchísimas gracias María José y vas a decirme a mí y vas a decirme a mí y de cómo estás y adiós o sea de pronto es que quiero volver a empezar el programa o sea quiero más tiempo de programa o sea se me ha hecho corto entonces le he dicho ¿cómo estás? en lugar de bye bye life pues iba a decir lo mismo decir que muchas gracias María José pero que eso me ha hecho gracia cuando has dicho lo de Dixie porque más de una ministra concretamente una ministra lo de Dixie pues no lo tenía muy bien en latín y se pensaba que era Pixie Dixie entonces con lo cual Dixie es adiós en latín pero bien dicho gracias querido mío muchísimas gracias Javier Rodrigo como siempre un enorme placer antes de despedirnos un mensaje para todas aquellas personas que tengan artrosis en las manos es una patología enormemente invalidante también es un mensaje para aquellas personas que conozcan a personas que sufran de esta patología y que estén en su círculo íntimo miren existen varios tratamientos para la artrosis de manos los conocerán analgésicos antiinflamatorios controprotectores terapia física calor con baños de parafina fisioterapia ahora surge otro muy eficaz e infinitamente más cómodo los guantes de relax cuantic nanotec en sesiones de 20 minutos dan masaje vibración calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios todos demostrados por un estudio clínico multicéntrico es muy fácil se ponen los guantes que son como guantes de sierra aprietan un botón esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras descansa o bueno o realiza una actividad ligera se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión los guantes de relax cuantic nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante llama al 900 730 122 y consígalos además con un tensiómetro gratis 900 730 122 y si los guantes no funcionan como les contamos no se preocupen les devuelven el dinero y ustedes devuelven los guantes claro buenas noches nos vamos regresamos el próximo lunes gracias por su atención gracias por su atención Gracias por ver el video.